La discusión de los amlitos, los muñecos de Andrés Manuel. Mire, estamos cayendo en un nivel de tal ridiculez que estamos perdiendo de vista el fondo del asunto. Hemos generado a lo largo de los últimos 30 años, cuando menos, una abigarrada legislación electoral. Hay reglas para todo, desde a qué se destina un peso, a quién se le da, a quién se le prohíbe, dónde se anota el uso del dinero, el recurso público que va para los partidos, lo que puede y no decirse. Y, en fin, podría alargarme aquí durante mucho tiempo. El punto es que todos sabemos que la legislación electoral, es decir, lo que puede y no puede hacerse para promover una imagen, un candidato o una candidata, está ahí para que todos lo acaten. Sin embargo, el presidente de la República viene ahora a responsabilizar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, claro, a los conservadores, de haber prohibido el uso de los amlitos, los pequeños muñecos, de todos los materiales que usted quiera y guste en los que está reflejada su efigie. El tema que pudiera parecer banal, superficial, ridículo, insisto, ya se convirtió en el centro del discurso del presidente nacional de Morena. Sí, así como se lo estoy diciendo, Mario Delgado pide que se haga una campaña nacional de amlitos en las redes sociales. Y, mientras tanto, los aspirantes a 2024, las famosas corcholatas, siguen haciendo uso indiscriminado de recursos. Para ellos no hay límite. Es más, cuando se les quiere poner un freno, el propio presidente alega que les están coartando su derecho de expresión. ¿Qué es lo que podemos esperar si desde la misma rueda de prensa de Palacio Nacional se está pisoteando todos los días la legislación en materia de elecciones? Se lo he dicho aquí en otras ocasiones. El nuestro es un país que tristemente vive en procesos electorales. No hay periodo en el que no estemos en campaña. El político que está en ejercicio de algún cargo ya está pensando en el siguiente puesto. Ya está promoviendo su imagen. Lo hacen el presidente y de ahí para abajo, todos, todos, los de todos los partidos. Este no es un pecado que cometan solo en Morena. Lo venían haciendo desde tiempo atrás. Por eso es lamentable, triste, que sigamos viendo cómo, después de tantos años de negociaciones, de ceder un poquito para ir avanzando en una democracia que sigue en etapa de adolescencia, un poquito avanzar en reglas electorales para que ahora todos las critiquen, las pisoten, las incumplan. Lo que viene en el futuro en esta materia no es nada grato. Haya o no, derecho a tener los amlitos del presidente.